Buu, ayer tuvimos la segunda parte de la actualización de Halloween en Bloxburg y pues hubo cositas, déjenme decirles que hubo cositas que la verdad no me esperaba que iban a meter junto a estas cosas hay una nueva mansión embrujada en Bloxburg que está disponible para comprar forma parte de este catálogo de casas preconstruidas aparte como pueden ver mi vecindario está de que súper terrorífico entonces está perfecto el mood para el vídeo hoy me di a la tarea de comprar esta nueva mansión y pues vamos a estar viéndola es mi primera vez viendo esta mansión entonces qué emoción se nota que compré tickets, creo que sí bueno, ¿cómo se llama esta? ¿cómo? creo que está hasta acá abajo porque cuesta tickets más dinero se llama Huntington Hollow cuesta 475 mil dólares más 5 mil tickets entonces como pueden ver el único Game Pass que utiliza es Multiple Floors y aparte es una construcción de tiempo limitado entonces esto probablemente va a estar en Halloween y lo van a volver a quitar entonces ahí para que se la compren si quieren algo exclusivo aquí algunas fotos, la verdad no quiero ver mucho porque me emociona más verlo en persona pero pues así resumido creo que está muy bien tiene 4 habitaciones y 3 baños, interesante supongo que con esto vas a poder de que vivieron en una mansión embrujada ¿quieres comprar esto por 475 mil y 5 mil tickets? no primero voy a verla así como por fuera wow, wow, miren la cantidad de ítems que hay aquí lo padre es que al momento de yo, si quiero eliminar esta casa se me van a guardar en mi inventario todos estos árboles que se supone que cuestan tickets aunque técnicamente ya los pague, pero bueno oh, está en una montañita, ok, eso está interesante con razón no usa pisos múltiples bueno, además de que la casa es de varios pisos está como en una montaña, entonces chéquense cómo se ve me gusta mucho esta parte de atrás miren esta torrecita que tiene aquí se ve que por dentro es de doble altura aparte el techo me parece muy bien decorado hasta puso hojas, detalles aquí arriba a pesar de que hay una valla aquí puso hojas, tablones de madera así como si estuviera súper abandonado esto me gusta mucho el techo, o sea, de verdad me gusta cómo está construido el estilo de la casa, obviamente es una mansión embrujada, así como victoriana, vieja cool la verdad, si no me esperaba que metieran esta casa se los juro, pero bueno, tiene mucho sentido porque cuando esta actualización se acabe pues esta casa, bye entonces si pueden, comprenla de una vez yo sí me sé que la voy a guardar justamente porque es el tiempo limitado bueno, vamos a entrar aquí hay algunas decoraciones todo está súper ambientado de Halloween hasta algunas cosas, no sé si está cargando o no pero bueno, vamos a entrar por aquí oh, el camino está muy bonito está muy bien hecho me da miedo, me da miedo alguien no se quiere meter y acompañarme y quiero ver este patio frontal porque yo siento que va a haber algo o deberíamos ver como el patio primero o sea, en general porque veo que por acá hay un caminito entonces a lo mejor me va a dar la vuelta por allá hay sótanos, ok esto tiene como un sótano que es en el segundo en el primer piso técnicamente de esta casa pero bueno, esta casa en general está en el segundo piso entonces vamos a ver ese sótano obviamente que es como un porche y en el detalle o sea, tiene esta forma básica los pilares entonces esto recorta esa pared que hace que la casa se vea mucho más realista entonces por aquí entra oh, que no vamos a hablar de esta persona que está aquí como que metida en esto en esto pero supongo que esta es una entrada al sótano entonces yo creo que voy a salir de ahí ahorita que veamos bien voy a salir de aquí aquí hay una puerta que también lleva al interior de la casa que conecta con lo que es este porchecito de acá amo el detalle amo las cosas como tiene así cosas random se ve muy, 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 muy bien entonces aquí está el porche debemos entrar le voy a entrar ya no, ya no puedo esperar esta entradita al parecer es como un plan muy abierto me gusta esto esta es la sala que les decía que se ve por aquí atrás entonces si es de doble altura confirmamos que bonito que bonito porque hasta el techo tiene detalle decía que tenía cuatro habitaciones y tres baños entonces supongo que esta es la primera habitación o que el recorte de pared bloqueando la puerta ah, este es el baño de la miniatura entonces esta es la primera habitación la cama también personalizada con esto aquí ¿qué será esto? ¿estas serán formas básicas? sí, creo que son formas básicas y luego puso uno de estos decoraciones de navidad que son como las plantitas los garlands y luego los combinó para crear este efecto como si fuera una cortina al parecer también están usando mucho estos ítems de la actualización de basura ¿se acuerdan? quedan perfecto para esta vibe que esta es la primera habitación primer baño fácilmente se puede vivir aquí o sea, realmente esta casa está hecha para que la gente viva aquí aunque está abandonada lo no tan bueno es que no hay mucha luz como pueden ver en este comedor el comedor está cute este mueble de aquí también se ve interesante porque combinó como dos mostradores de estos más estos muebles de acá y lo hizo como una barrita completa está cool ¿cómo llega este poste que se supone que está en el techo hasta acá? imagínense nada más ir caminando por afuera de esta casa y ver a alguien así en la ventana y por donde se entra al sótano tengo miedo a la cocina supongo que es por aquí en efecto es por ahí esta cocina está cute o sea, deberíamos renovar esta mansión yo creo que sí sería súper buena idea o sea, como que mantener la base de la casa pero renovar como tal todo, limpiarlo ok esta cocina está muy bonita me parece muy bien como el layout toda esta pared de muebles también está muy bien usado porque pues hay mucho almacenamiento y aquí están las dos puertas que vimos al principio que conectan con el patio y con lo que es acá del sótano creo que voy a dejar el sótano para el final miren esta sala o sea, de verdad está muy cool el diseño me gustó mucho como la altura esto de aquí o sea, este balcón que mira hacia toda la sala muy padre incluso bueno, ya yéndome a términos más a futuro pero podremos renovar esto y cambiar un poquito de que esto a lo mejor construye una pared aquí para este cuarto no sé eso ya lo veremos en otro video pero estoy muy emocionado por renovar esta casa se los juro así que si quieren ver esa renovación déjenmelo en los comentarios miren esto es como si se hubiera caído la estantería y las cosas estuvieran cayendo para allá está muy cool este diseño y creí que esta casa iba a tener menos detalle justamente por el límite de objetos que Bloxburg tiene o sea, supuse que está siendo una casa preconstruida pues iba a tener menos objetos pero no la verdad sí se ve muy cool estas son ventanas personalizadas o son ventanas que están en el juego o sea, me parece que son ventanas que están en el juego pero a lo mejor las cambiaron de tamaño o de plano si son personalizadas no sé pero miren hasta acá ponen como si se estuviera cayendo el recorte de pared o sea, todo está en ruinas en esta casa que vamos a subir ¿esto qué es? esto es un baño ok aquí este baño un poquito vacío pero está bien ocupábamos al mínimo un cuarto así medio más normal en esta casa oigan, también se dan cuenta que estas ventanas nunca las he usado estas ventanas jamás las he tocado en el juego debería ser como una casa o algo así con estas ventanas es que se me hacen medio difíciles de usar tengo mi volumen al máximo y escucho como que un juguete en niños está muy raro esto pero sí, siento que estas ventanas son un poquito de difícil de usar por el diseño o sea, como que no quedan con muchas cosas o muchas construcciones del diario por eso no las usas creo que aquí hay una sala en medio que esto parece una salita un poquito más informal tenemos un escritorio esto fácilmente se podría quedar aquí uh, tiene estas cortinas se puede encerrar así darle un poquito más de privacidad esto se ve cool me gusta tiene más privacidad aquí al... esto fácilmente también se podría convertir en otro cuarto si lo cerramos entonces aquí tiene mucho detalle muy bien ¿qué es esto de acá? otra habitación un poquito más abandonada sin tantas cosas ¿hay un balcón aquí afuera? ¿o es el techo? ah, es el techo yo creí que era un balcón pero mire, no sé tiene detalle por doquier o sea, si se fijan esta persona como que puso tablones así alrededor de toda la casa para simular que obviamente esos tablones se están cayendo cajas, hojas pero bueno la colcha dobladita nunca se olvida aquí este cuarto también me gustan mucho las ventanas este tipo de detalles o sea, por ejemplo esta ventana que es un poquito más como decirlo en diagonales a estas paredes se puede crear elementos muy chidos como por ejemplo una banquita o un escritorio que esté construido justamente en esta parte ahora que me da curiosidad porque esto conecta ah, ok es un baño creí que esto conectaba con otra habitación que estaba acá creí que aquí iba a haber una puerta pero no es un baño aquí también solo ahorita ya van tres baños por acá estas son las puertas que les decía que creí que conectaban acá entonces esto es como un pasillo ah, una habitación para bebés para el bebé oh, y esta la hicieron hace poquito recientemente porque este item es nuevo este item es de la actualización de teatro entonces en teoría pues sí esto debe ser nuevo o lo decoraron ya después de esa actualización también miren estas telarañas que están por el techo hubiera estado bien cool que hubieran puesto una araña por aquí hasta aquí hay una o sea, miren el detalle esta ventana ¿dónde va? esta ventana ah, esta es la ventana que está como flotando de este lado y luego por acá estoy viendo un agujero entonces eso de qué forma parte ahora me voy a ir con mi caballito así por todo el video no, no sé qué ahorita lo quito ahorita lo quito oh, entonces esta estantería de este cuarto que este es un cuarto un poquito más grande parece que es de una niña esta estantería está cubriendo como que este agujero que hay en la pared que vendría siendo creo que es todo por la parte de arriba lo único que vi y si me faltó checar es estas escaleras que me dan miedo subir vamos, vamos ok este supongo que es el punto más alto de la casa que vendría siendo esta ventana de aquí parece que a esta persona le dijeron usa todas las ventanas de este tipo no hay ninguna casa que las utilice porque les digo están muy difíciles de utilizar abrí esta torre ah, ok no hay nada dentro creí que era como que iba a haber algo adentro pero no entonces estamos localizados ahorita mismo aquí adentro de hecho ahí estoy yo ahí estoy yo entonces esto de aquí adentro es más como un es como una galería no, como una si parece una galería de arte pero a la vez parece como un cuarto para almacenar cosas está bien padre porque puedes ver a todos desde aquí fácilmente puedes vigilar a todos los que vengan a tu plot si se ve para abajo si me asomo por aquí ah, iré justamente se ve la entrada principal va, y que me quedé con el caballo y ahora no puedo quitarmelo bueno, creo que ni se ve tanto que ahora vamos a seguir ¿qué falta? aquí abajo ya vimos arriba todo falta el sótano oigan, no yo no quiero entrar ahí pero bueno, ni modo ya ay, qué horror y tenemos una haja de poder por si queremos prender o apagar todas las luces están viendo eso están viendo eso no quiero ni acercarme a esa araña este sótano se ve amplio eso sí tengo que decirlo si no hay lavandería en este sótano voy a llorar pero bueno, sí por aquí es que esta araña en verdad se ve muy creepy a mí es que me da mucho asco las arañas que no me gustan no, este sótano está bien amplio qué interesante aquí se usaron las arañas no, pues este sótano creo que lo dejaron más como con espacio para... ¿cómo entro aquí que acabo de ver algo? acabo de ver algo pero quiero ver si hay manera de entrar por otra parte o simplemente como un mini easter egg no, creo que sí nada más se puede acceder por esa otra parte pero si me voy en cámara libre aquí está miren este pasillo qué horror la luz roja todo creepy esto es lo que sonaba que les decía hay como algo que suena como un juguete de niños está aquí abajo si literalmente lo metieron aquí nunca te darías cuenta de este sonido hasta que te asomes muy bien en tu sótano entonces qué horror hay algo más por acá no, no, esta es como la parte de abajo de todo el plot no, en verdad sí es una casa muy grande esto de acá que es ¡ah! es la salida que les dije hace rato que me iba a salir por aquí vaya arañita y justamente sales por aquí no sé por qué traigo un libro en la mano lo más random del mundo pero bueno creo que eso fue todo por esta casa ¿no? que si ya no falta nada más muy 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 interesante casita digo el precio sinceramente siento que lo vale pero bueno me quiero sentar para hacer una outro un poquito más formal de este video a lo mejor voy a hacer una vista panorámica así en general de la casa esta fue la nueva mansión embrujada de Bloxburg ¿qué opinan? ¿qué opinan por el precio? ¿por los tickets? ¿si vale la pena esta casa o no? a mí sinceramente me gustó mucho o sea me gusta mucho que sea una construcción limitada o sea que realmente le den ese valor que pues para Halloween nada más va a estar esto luego ya se va entonces obviamente si quieren comprársela pues hay que ahorrarle en especial los tickets o sea que son un poquito más tardados de conseguir pero bueno yo creo que esta actualización no la quitan hasta últimos de octubre principios de noviembre no se preocupen pero así es como se ve sinceramente ¿creen que vale la pena por el precio? ¿ocupan multiple floors? es lo malo que ocupa ese game pass pero bueno es nada más uno aparentemente no tiene advanced placing se me hace raro bueno yo creo que si tiene para muchas cosas que hay en la casa por ejemplo estas hojas que están traspasando la cama en general todas las ecuaciones como que están muy pegadas todo esto de aquí o sea como esto no va a tener advanced placing entonces si les gustaría que renovara esta mansión déjenmelo en los comentarios yo la verdad me emocionaría mucho hacerlo y pues si con esto dicho los veré en el próximo no ¡Bye!